Música Bueno, buenos días o tardes o noches Y pues lo que yo quiero decir es que todo esto que ahorita estamos escuchando Siempre ha existido y existirá Pero lo más importante es que lo analicemos Y vivamos ese momento en donde esos Reyes Magos Le entregaron esos regalos a un bebé ¿Por qué a un bebé? ¿Para qué a un bebé? ¿Un bebé necesita qué? ¿Mirra? ¿O incienso? ¿Oro? Yo creo que no La labor de la estrella, los Reyes Magos Todo se concretó en la Sagrada Familia Educar al Hijo como debe ser De acuerdo con las Leyes Universales Establecidas por la Divinidad Entonces Desde el primer hijo Cuando se casen Tomen en cuenta estas indicaciones Para que su alma no esté maltratada Por influencias negativas del ambiente Ustedes tienen que aprender Aparte de que ¿Cómo van a aprender? Aprendiendo primero por sí mismo Como dice mi esposa Lupita Primero aprender a limpiar sus sentimientos Sus emociones Su campo de energía Su aura Etcétera Una alimentación sana Etcétera ¿Cómo van a aprender? No 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 Gracias por ver el video